Policarpa Salavarrieta, alias La Pola, fue la primera mártir independentista de Colombia. Tan querida fue, que nombraron una cerveza en su honor. Para honrar su memoria, Ibrahim Salem acaba de darle cuello a ni más ni menos que 10 polas y 2 whiskeys. Drunk History, el lado borroso de la historia. Presentado por Eugenio Derbez. Nuevos episodios, miércoles 10 p.m. México, 11 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.